La actitud de José María Listorti que expone su distancia de Marcelo Tinelli. El humorista habló con socios del espectáculo y dejó claro que sucedió con el conductor. El pasado mes de abril, José María Listorti anunció que rompía el contrato que tenía con la Flia, la productora de Marcelo Tinelli, porque quería hacer una pausa en su trayectoria como conductor. Luego de su paso por Super Super, el humorista habló y justificó su decisión. Es algo que se siente, no sé cómo explicarlo. Son muchos años. A lo mejor, también quiero parar un poco. Hace mucho que hago televisión ininterrumpidamente, dijo José María Listorti en su momento y comentó que, cuando tomó esta decisión, no lo pudo hablar con Tinelli. No nos vamos a enojar porque yo decida tomar otro rumbo. Aparte, no es taxativo. Mañana me llaman para otra propuesta que me interese y lo hago. No cierro la puerta, ni me voy enojado, aclaró el cómico. Meses después, José María Listorti reaparece en los medios, pero, esta vez, como actor, en la segunda temporada de ATV. Este mediodía, Listorti habló con socios del espectáculo y cuando fue consultado por Mariana Bray, vio una versión edulcorada de su relación con el conductor de Canta Conmigo Ahora. Nos dijeron que hiciste para no cruzarte con nadie, comentó Adrián Payárez y, por ello, el actor sorprendió. Entre risas e incomodidad no confirmó que fuera una mentira. Punto. Un final doloroso. El último paso de Listorti por el 9 le rompió el corazón. En el último programa, en referencia a Super Super, nos pasó algo muy raro y muy lindo. Cuando entré al estudio, estaban todos los técnicos esperando para saludar. Nos quedamos hasta la 1. 30 de la mañana, comiendo, charlando, brindando. Una cosa tan linda. Por eso, cuando no lo vimos nos dolió. Fue raro y son decisiones con las cuales no estoy de acuerdo, pero, bueno, las respeto, comentó. Eso sí, dejó claro que, pese a la buena onda, el sabor es amargo. Yo pongo el alma, el cuerpo, me pongo la camiseta en cada proyecto que hago. No coincide la onda que le pusieron durante todo el año con la decisión final. Lo bueno es que lo pude hablar con Diego Tony, quedó claro y no hay odio. Si reconozco que no me gustó y me dolió, y no estoy de acuerdo con la decisión del canal, sentenció.